En la actualidad se ha creado el programa de empleo personalizado para ayudar a personas con discapacidad intelectual y con más necesidades de apoyo. Por ejemplo, personas que viven en el rural, donde hay menor empleabilidad. Actualmente con José Luis estamos en la fase número uno, que es la fase de descubrimiento. Una vez realizadas las entrevistas iniciales con José Luis y con su círculo de apoyo, hemos hecho el mapeo de su localidad, donde José Luis me ha enseñado los lugares de ocio y negocios donde le gustaría trabajar. Con esto he conseguido ampliar las oportunidades de búsqueda de empleo y así pasar a la segunda fase de planificación. Me gustaría trabajar en empresas de almacenes de construcción, o empresas de plantas, o empresas de bañilería y jardinería y no sentirme tan agobiado como me estoy sintiendo. Sentirme más realizado y poder rebarme por mí mismo. Pues seré la persona más feliz del mundo, si te digo la verdad. Tras la fase uno, donde hemos estado indagando los perfiles vocacionales, en este caso de Yasmina, todos nuestros usuarios, hemos solicitado a los familiares y a los participantes de la reunión de círculo de apoyo que por favor nos facilitaran contactos de empresas que ellos conocieran donde pudiéramos ir. Y nos encontramos en este momento, en esta fase, donde estamos saliendo a esas empresas a hablar con los empresarios. Yo lo veo, siempre viene mamá, que estamos buscando trabajo, que me llevan a esta empresa, que me llevan a la otra, que estamos buscando. Una vez que hemos hecho un listado de esos contactos, pues estamos en la fase de salir a la calle, a ir a esas personas, decirle quiénes somos, qué estamos haciendo y, por supuesto, indagar el puesto, estudiar el puesto, para que así a ella, si le gusta, pues lo intentamos y si ve que no es de lo suyo, pues vamos a otro sitio. A mí me gustaría trabajar para ganar dinero, vivir la vida. Si no hay trabajo, no hay nada. Tradicionalmente en Asturias han tenido mucha importancia los sectores de la minería y de la metalurgia, pero con la crisis se han perdido en estos sectores muchos puestos de trabajo. Las personas con discapacidad intelectual, que generalmente tienen muchas dificultades para el acceso al empleo, en esta situación lo tienen prácticamente imposible. Dentro de la metodología de empleo personalizado, la tercera fase o fase de negociación es una de las más importantes. En esta fase utilizamos las entrevistas informativas para acercar a la persona con discapacidad intelectual a la empresa y al empresario. De esta manera, los empresarios conocen los talentos y las habilidades que las personas tienen y cómo podrían encajar dentro de su organización. Jesús me ha comentado un poco la experiencia que tiene, las cosas que le gustan, cuáles son sus habilidades y sus talentos, qué capacidades él tiene, qué le gustaría hacer. Creo que Jesús sería muy bueno para este trabajo porque es una persona ordenada y sobre todo la motivación y las ganas. Eso es fundamental y él lo tiene. Volver a trabajar significaría tener un poco más de independencia económica, tener planes de futuro, realzar a la empresa, porque soy muy dinámico, muy alegre y cuento los días para que ese momento llegue. Estoy muy ilusionado. No, 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 no Summer S piguelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.